Con 80 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la desaforación y destitución de la diputada María Fernanda Flores de Alemán por desacato al Consejo Supremo Electoral, por no reconocer la legalidad del representante de María y de Osuna y condicionar el pago de los trabajadores del PLC. La petición fue hecha por Osuna, quien disputa la presidencia con el diputado Miguel Rosales. Petición. Habiendo sido la diputada María Fernanda Flores Lanza, electa en la opción electoral de nuestro Partido Liberal Constitucionalista y por la gravedad de los hechos secuestros con fundamento a las disposiciones de los artículos 131 de la Constitución Política y el artículo 24, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pedimos al señor Presidente de la Asamblea Nacional proceda a llevar una votación ante el Honorable Plenario nuestra solicitud de suspensión de la inmunidad y se declara la pérdida de la condición de diputada de inmediato a la diputada María Fernanda Flores Lanza. Flores Alemán aseguró que esta decisión es parte de una alianza entre el Frente Sandinista y Osuna, quien tuvo el respaldo de la bancada oficialista en su petición. Bueno, yo creo que era de esperarse, era de esperarse, yo creo que el Frente Sandinista a través de doña María Ide Osuna, que es cómplice del Frente Sandinista, lo hemos visto en su actuar, hemos visto cómo doña María Ide Osuna ha venido trabajando, entregando el partido al Frente Sandinista y esto es un paso más de lo que el Frente Sandinista le ha solicitado a cambio de reconocerla a ella, ¿verdad? Aquí la de las opositoras que más le chima el zapato al Frente Sandinista soy yo, y eso ustedes son testigos, no soy yo la que lo inventa. A ustedes les consta mi actuar de oposición en la Asamblea Nacional. Así que, por lo tanto, que hayan quitado mi inmunidad y mi derecho constitucional a través de un voto que se realizó en unas elecciones, arbitrariamente y de la manera que lo hicieron, creo que es una demostración más del tipo de gobierno y de dictadura que vivimos en Nicaragua. Y esto solo me hace más grande a mí. Creo que esto me da más ánimo y más entusiasmo para luchar, primero por salvar a mi partido, por salvar a mi partido que hoy está secuestrado por parte de doña María Ide Osuna y su equipo que se lo están entregando al Frente Sandinista. El presidente de la bancada liberal, Maximino Rodríguez, aseguró quedar sorprendido por la decisión del diputado y presidente en disputa, Miguel Rosales, quien votó a favor de la desaforación y institución de María Fernanda Flores. Él está hablando de que es el presidente del partido, y la liti comenzó por esa presidencia que él dice tener. Y resulta que en esta votación para desaforar a María Fernanda, que es una de sus principales mentoras y aliadas, él actúa a favor de que la desaforen, porque él vota a favor de la desaforación de María Fernanda. Yo no lo entiendo realmente. Aquí o sos blanco o sos negro. Pero en el caso de Miguel, estaba obligado, al menos, a abrir la boca en el plenario, decir lo que tuviese a bien, y por supuesto, oponerse a la desaforación de María Fernanda. No solo porque es su mentora, sino porque es un procedimiento que está al margen de la ley. Pero si uno ve la votación, él vota a favor para que la desaforen. Yo no lo entiendo. El diputado suplente de Mirna Carrión de Chinandega, Gabriel Lira Villalobos, tomará el escaño de María Fernanda y no Lester Flores, según establece la ley 301, ley electoral. Es que están nominando al diputado Lira, que es suplente de la diputada Mirna Carrión de Chinandega. Eso no le corresponde, porque en el caso de que perdiese su condición de diputada, María Fernanda sería entonces su suplente el que tiene que asumir su escaño, que en este caso es Lester Flores. Si no existiese Lester Flores, entonces sí se corre la lista. Eso es lo que dice la ley. Pero bueno, como este es el país de las maravillas, pues todo es ilegal. Nosotros como institucionalistas, como personas que queremos democratizar y en este caso fomentar lo que es la democratización interna de nuestro partido, es lo que nos está llevando a este punto. Aún se desconoce si María Fernanda Flores de Alemán continuará en las filas del Partido Rojo. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.